Bueno, pues es la asamblea que se titula pues es del Día del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente. Es una asamblea que con esto cerramos el ciclo de asambleas de nuestra escuela, le tocó a primer año C. Es una asamblea como te diste cuenta, los niños muy motivados. La escuela, pues la gran mayoría con su camiseta verde. Y pues la escuela Carrillo siempre está procurando, ¿verdad? De proteger las áreas verdes que tenemos, que son bastantes y que nos cuesta mucho cuidarlas. Bueno, pues la poesía coral, los bailables referentes al tema, ¿verdad? Que cuidemos al medio ambiente, que el medio ambiente está dañado y que los niños tienen que cooperar también. Claro, los niños se involucran con el cuidado, nosotros estamos aquí, tú puedes dar cuenta, hay carteles referentes al día y al tema y a la importancia. Y también tenemos muchos árboles y los niños son padrinos de los árboles y los cuidan también.